Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos en un vídeo más de GTA V para PC, otro mod, bueno, este mod ya lo he grabado, pero es que ahora, como bien me habéis puesto en un comentario, ya funciona en el online. Yo os lo vengo a enseñar simplemente que funciona, pero no quiero saber nada, o sea, yo ni lo voy a usar, no creo que lo use para nada porque es muy arriesgado. A ver, supongo que si no molestas a nadie no debería de pasar nada, pero yo, como digo, no quiero saber nada del tema, yo simplemente os vengo a enseñar que ya funciona en el online. Vale, como veis estoy en una partida privada, estoy yo solo con mi personaje y si le damos al 5, pues ahora, como veis, sí que funciona y si le damos a online players, pues ya sabe que estoy yo, vale. Y pues no sé, ahora, como veis, ya sabéis, ya enseño las cosas que se pueden hacer con este de esto, pero bueno, ahí lo veis, salgo con el adder e incluso, como veis, también está funcionando el de card controls que ya enseñé Porque como veis, ahí al lado me está saliendo la velocidad a la que voy. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué enseño esto en este vídeo? Porque, aunque ya enseñé el mod, porque supongo que lo que ha pasado, bueno, me he bajado otro script hog, ¿de acuerdo? He conseguido encontrar otro script hog, imagino que lo que han hecho ha sido modificar ese script hog, ¿de acuerdo? Porque el primero que salió fue con el primer mod menú y con ese primer mod menú, el chico que creó el mod no permitía que cuando estabas en el online funcionasen los mods, ¿de acuerdo? Estaba capado para que no funcionasen, pero alguien ha modificado ese archivo script hog, que es el que tengo ahora puesto en el juego Y como veis, ahora sí funcionan en online, es más, vamos a probar a unirnos a una sesión con gente directamente y a ver qué pasa Vamos a ver si funciona también una sesión con gente, que debería, porque ya directamente la otra vez no funcionaba directamente ni estando en privado Pero bueno, yo quiero enseñaroslo para que lo veáis, pero como digo, no os flipéis, tened en cuenta que como ya he comentado más de una vez Rockstar muy fácilmente puede saber si tenéis o no el mod instalado, ¿de acuerdo? O sea, si tenéis, si habéis hecho cosas raras, Rockstar lo puede saber, porque no sé si habéis entrado alguna vez al social club a mirar vuestras estadísticas Pero vamos, se sabe todo, se sabe los disparos que has pegado, la gente que has matado, con qué arma, cuántas horas has jugado en primera persona O sea, lo saben todo, o sea, me refiero a que tener mucho cuidado con usar estas cosas Y sí, como veis, funciona perfectamente, estoy en una sesión con cuatro personas Y digamos que ahora sería lo que se denomina el hacker Como veis, pues podemos ver el nombre de los personajes, incluso teletransportarnos a ellos Vamos a probarlo, solo voy a probar esto para verlo, pero bueno, ahí lo veis, me he teletransportado a él fácilmente en un momento Y ahora el cabrón me va a matar, no voy a ponerme nada más para que no se vea demasiado Ya que me he teletransportado a él, que habrá flipado, habrá dicho ¿What? ¿Cómo ha aparecido este aquí si no sabe que está esto? Claro, habrá flipado Bueno, como veis, funciona perfectamente Ya os digo, yo no quiero tampoco motivarme a hacer cosas aquí en el online O sea, ya os he enseñado todo lo que puede hacer este mod Y bueno, aún faltaban cosas por enseñar, porque como sabéis, tiene muchas opciones Y pues nada, ya habéis visto que funciona Como os digo, no os quiero enseñar nada, porque... O sea, no quiero probar nada, porque me pueden banear perfectamente Y no quiero, o sea, soy nivel 300 He jugado mucho hasta llegar hasta este nivel Y no, no, por favor, no por Dios Bueno, como veis, aquí está funcionando en el online Pero como os digo, usarlo con cabeza No seáis tontos y usarlo con cabeza, ¿vale? Porque os banean a la que salta Nada, espero, bueno, no Iba a decir, espero que os haya gustado el vídeo No, porque os tengo que enseñar cómo funciona Porque este va un poco diferente que los demás ¿Vale? Vamos a mi PC y seguimos Aquí estamos ya en mi PC Y como os comentaba, este se instala de una forma un poquito diferente Ya que, como os comento, lo que han hecho ha sido modificar el script hoc Ya que el anterior no funcionaba en el online Y ahora sí funciona como habéis podido ver, ¿de acuerdo? Entonces, sigo, insisto, ¿eh? Usarlo con cabeza, ¿eh? ¿De acuerdo? Usarlo con cabeza Bueno, como veis, aquí tengo la carpetita con los mods que voy sacando Y voy subiendo y demás Y entonces, aquí tengo el script hoc anterior, ¿de acuerdo? Que este era el del mod menú Del primer mod menú, ¿de acuerdo? Y ahora aquí tengo el nuevo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tengo el trainer, como veis Y tengo el nuevo Con el script hoc este Que funciona en el online, ¿vale? Pues simplemente, como siempre Lo que tenemos que hacer es pasarlos a la carpeta del juego Ya sea si lo tenéis en Steam o en Social Club Lo pasáis a la carpeta Y nada, simplemente luego lo que hay que hacer es coger Este mod menú El endeware O como coño se pronuncie Y pasarlo a la carpeta del juego, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos funcionando en el online Así de fácil, como habéis visto Bueno, simplemente es pasar Este archivito de GTA Online Los archivos que había dentro Como habéis visto del Winrar A la carpeta Y luego el endeware Y ya está Os dejaré los dos links en la descripción Para que os lo podáis descargar Y nada, insisto No lo uséis muy a lo loco Porque os banean a la que salta Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así, pues ya sabéis Darle like, favoritos Y suscribiros Hasta la próxima ¡Puto loco de mierda! ¡No! ¡No! ¡No!